Bienvenidos a la escuelita de RutaCervecera.com donde vamos a revisar desde cómo degustar una cerveza hasta sus ingredientes, proceso de elaboración, distintos estilos y muchos consejos y tips. En este primer episodio vamos a revisar cómo degustar una cerveza. La idea es fijarse en cuatro grandes grupos de distintas características. La apariencia, el aroma, el sabor y la sensación en boca. Recuerden que todo el material de la escuelita estará disponible en RutaCervecera.com slash escuelita, donde además van a poder encontrar apuntes, links interesantes y además van a ver tareas. Para gustar una cerveza hay distintas copas, incluso hay copas apropiadas según el estilo de cerveza. Pero nosotros acá en la escuelita vamos a hacer todo mucho más simple, por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una copa que probablemente la mayoría de ustedes ya tienen en sus casas. Vamos a usar una copa de vino como la que yo tengo acá, esta es la copa entonces que vamos a utilizar. Entonces ahora que tenemos nuestra copa vamos a mencionar brevemente cómo servir la cerveza, además de cuál temperatura utilizar. Y qué mejor entonces que servir nuestra primera cerveza, yo la tengo acá, la tengo camuflada para no indicar qué cerveza es. Entonces para servir la cerveza vamos a hacer algo súper simple, que es básicamente echar aquí la cerveza al centro de la copa y algo súper importante será que vamos a llenar solamente la mitad de la copa. Al llenar la mitad de la copa esto nos permite entonces percibir mejor todo el aroma que provee la cerveza, además de fijarnos en la cantidad de espuma que tiene, poder girarla, por ejemplo, la copa para poder liberar aún más aroma e incluso, por ejemplo, meter la nariz dentro de la copa. Acerca de la temperatura de la cerveza se recomienda, bueno, nosotros en la escuelita vamos a recomendar utilizar para las cervezas más oscuras y de más graduación alcohólica utilizar una temperatura más alta y para las cervezas que son más claras y con más carbonatación utilizar entonces temperaturas más bajas. Y la aplicación de esto es que las cervezas que son más oscuras generalmente son mucho más complejas, tienen una combinación más grande, digamos, de distintas maltas y esto se puede apreciar bien a temperaturas más altas. En cambio, las cervezas que son más claras y bien carbonatadas generalmente no son tan complejas, por lo tanto, se pueden disfrutar, digamos, directamente como un líquido, digamos, para saciar la sed. Entonces, ahora que revisamos lo más básico acá en la escuelita que es cuál copa utilizar, cómo servir y a cuál temperatura, podemos entonces revisar estos cuatro grandes grupos de características en los cuales nos vamos a fijar al momento entonces de degustar una cerveza. Entonces, lo primero que vamos a revisar va a ser la apariencia y eso es porque la apariencia nos permite saber de antemano, incluso sin probar la cerveza, qué esperar de la cerveza. Eso es porque, por ejemplo, el color nos puede indicar el tipo de malta que se utilizó en la elaboración de cierta cerveza y con eso ya podemos más o menos intuir qué sabor va a haber. También la espuma. La espuma, por ejemplo, nos va a indicar el estilo de cerveza. Hay estilos, por ejemplo, que tienen mucha más espuma que otros. Lo que nos vamos a fijar va a ser en la claridad de la cerveza, es decir, si, por ejemplo, la cerveza es clara o es turbia. Nuevamente, hay estilos que son turbios, donde la cerveza debe ser turbia. Y, finalmente, también nos podemos fijar, por ejemplo, en la cantidad y velocidad, por ejemplo, en que suben las distintas burbujas, ¿cierto? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, que la cerveza tiene muchas burbujas que suben muy rápido, probablemente esta cerveza va a ser muy carbonatada. Entonces, en este caso, yo, en esta cerveza que recién serví, veo que esto es un color ámbar claro, ¿cierto? Veo que tiene una espuma blanca de retención media. No tiene mucha espuma, ¿cierto? Pero sí, ahí está presente la espuma. Y veo también aquí que tiene unas pequeñas burbujas que van subiendo desde el fondo de la copa. Esto también me indica que esta cerveza va a ser no tan que sea carbonatada, como otras cervezas que vamos a probar aquí en la escuelita. Entonces, eso sería en cuanto a la apariencia. Lo segundo, entonces, en lo cual nos vamos a fijar va a ser en el aroma. Esta es la parte que, por lo menos a mí, personalmente, más me gusta, digamos, donde yo generalmente le dedico harto tiempo. Y es básicamente poder, por ejemplo, apreciar la cebada, poder apreciar, por ejemplo, también los lúpulos y la levadura. Entonces, la cebada generalmente se percibe como masa de pan, caramelo puede ser, también puede ser chocolate, café. Todo depende del tipo de cebada y del estilo, obviamente, de la cerveza. Y luego, entonces, tenemos, por ejemplo, el lúpulo. El lúpulo, según el tipo de lúpulo, este será, por ejemplo, herbal, floral, puede ser cítrico. O a frutas tropicales, puede ser pinoso, es decir, tiene aroma a pino o resinoso. Ahí tenemos una gran variedad de lúpulo. Y, finalmente, también hay algunos estilos donde se le puede sentir la levadura. Es decir, donde la levadura le aporta un aroma súper específico, digamos, a la cerveza. Entonces, estos ingredientes se pueden percibir en el aroma. Y voy a proceder, entonces, a revisar el aroma de esta cerveza que servimos acá. Aquí recuerden que ustedes pueden meter la nariz dentro de la copa. Esa es la grasa de la copa de vino, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes pueden meter la nariz. Incluso, también pueden hacer este juego con la cerveza sin ningún problema. Yo aquí lo primero que percibo es la malta. Y la malta la percibo con notas a caramelo, como muy, muy, muy leve. Además que le percibo un poco de lúpulo, más como con notas florales, herbales y que son levemente cítricos. No se le siente la levadura. Está bien equilibrada, digamos, esta maltosidad, que no es tan pronunciada con este lúpulo, que también está, digamos, bastante ligero en aroma, ¿cierto? Pasemos, entonces, al siguiente grupo, digamos, de características, que es el sabor. En el sabor, generalmente, uno siente lo mismo que en el aroma. Es decir, ustedes van a poder percibir, por ejemplo, la cebada con sus distintos perfiles, ¿cierto? Tal como ya mencionamos, por ejemplo, masa de pan, galletas, caramelo, chocolate, café, etc. Además del lúpulo y además, por ejemplo, también, hablando del lúpulo, van a poder, por ejemplo, percibir amargor. Y el amargor, entonces, que proviene principalmente del lúpulo, ustedes van a poder percibirlo en cantidades bajas o altas. Es decir, la cerveza va a estar no tan amarga o muy amarga. Todo depende del estilo, digamos, de la cerveza. Y lo otro, entonces, que vamos a poder percibir en sabor va a ser el dulzor. Ya mencionamos de que la cebada es la que entregan el azúcar, que finalmente la levadura convierte en alcohol, ¿cierto? Durante el proceso de fermentación. Y esta azúcar, entonces, que proviene de, generalmente, la cebada, es el que nosotros vamos a poder percibir acá como un dulzor. Veamos qué tiene esta cerveza. Ya le tomamos el aroma. Acá pueden tomar un primer sorbo, pasarlo por la lengua, ¿cierto? Para ver qué es lo primero que sienten. Por ejemplo, yo en este caso lo primero que siento es la cebada, con este mismo, digamos, perfil a caramelo, que yo le sentí un aroma. Y también le siento un leve amargor, digamos, que proviene del lúpulo. Luego, entonces, pueden tomar otro sorbo, digamos, quizá más largo. En general, esta cerveza encuentro que está bastante bien equilibrado, ¿cierto? La cebada, con el amargor del lúpulo, no tiene mucho más sabor, digamos, excepto, digamos, estos dos ingredientes. No se le siente la levadura, por ejemplo. O si se siente muy, muy ligera, digamos. Pasemos, entonces, al último grupo, digamos, de característica o propiedad que vamos a sentir en una cerveza, que es la sensación en boca. Entonces, la sensación en boca consiste en percibir el cuerpo de una cerveza, donde, por ejemplo, ustedes van a poder percibir si es que una cerveza es más similar, por ejemplo, al agua, ¿cierto? O sea, sin mucho cuerpo o cuerpo ligero, hasta, por ejemplo, una cerveza que es más espesa, ¿cierto? Una cerveza como bien espesa va a ser de cuerpo pleno. Y todo el rango, digamos, que hay entre medio, ¿cierto? Generalmente, las cervezas que tienen más cuerpo son las que tienen más cebada. Eso es lo que, si ustedes recuerdan, ya mencionamos que uno de los ingredientes principales es la cebada, ¿cierto? Entonces, la cebada, a mayor cebada, va a tener más cuerpo la cerveza, además de, va a ser más alcohólica la cerveza, es decir, va a tener más alcohol. Porque si tiene más cebada, va a haber más azúcar, por lo tanto, va a haber más alcohol. Hay también estilos de cerveza donde se puede aumentar el cuerpo de una cerveza, agregándole algunos adjuntos. Y, incluso, hay adjuntos que no son fermentables. Es decir, por ejemplo, estos adjuntos aportan cuerpo, pero no aportan, por ejemplo, alcohol. Por lo tanto, la cerveza quizá no aumenta de grado alcohólico, pero sí tiene un buen cuerpo. Vamos a revisar, digamos, todos estos estilos. Otra característica de la sensación en boca es la carbonatación, que ya la mencionábamos, ¿cierto? Son estas burbujas y estos son los que ustedes pueden, por ejemplo, sentir en el paladar, ¿cierto? Con la lengua, como pequeñas burbujas, ¿cierto? Estas pequeñas burbujas que como que están explotando, esa es como la carbonatación. Y hay estilos de cerveza que son muy carbonatadas. Y hay otras cervezas que no tienen mucha carbonatación, incluso hay cervezas que tienen casi nada de carbonatación. Pero es importante saber distinguir, digamos, entre los distintos estilos. También se puede dar que una cerveza, por ejemplo, esté sobrecarbonatada. Pero eso ya generalmente se debe quizá a un proceso de elaboración. Quizá que puede haber fallado, digamos, en alguna parte. Esto se traduce, por ejemplo, en cervezas que ustedes abren y explota, por ejemplo, la cerveza. O empieza a salir mucha espuma, ¿cierto? Eso significa que, por algún motivo, que también lo van a explicar aquí en la escuelita, esa cerveza está sobrecarbonatada. Y finalmente, entonces, lo que tenemos también en esa sensación en boca. Por ejemplo, hablando de estas cervezas que tienen más cuerpo, más alcohol, puede ser, por ejemplo, la tibieza alcohólica, que ustedes pueden sentir, por ejemplo, en la lengua. Con esto, entonces, hemos terminado este primer episodio, donde revisamos cuál copo utilizar, cómo servir, a cuál temperatura, revisamos lo que es la apariencia, el aroma, el sabor y la sensación en boca. Acuérdense que todo el material y la explicación en detalle, digamos, la pueden encontrar en rotacervecer.com. Y llegó entonces el momento de dejar la primera tarea. La primera tarea, entonces, vamos a insistir en probar dos cervezas. Y elegimos estas dos cervezas porque creemos que representan bastante bien, digamos, este espectro, quizás, de estilo que hay, ¿cierto? Por un lado, tenemos esta primera cerveza, que es una Budweiser, ¿cierto? Esta es una cerveza industrial. Ustedes ya saben que, al ser una cerveza industrial, probablemente van a tener adjuntos. Este estilo se llama American Lager, y cuando ustedes la prueben, traten de fijarse, entonces, en... Bueno, en la apariencia, ustedes van a ver que no tiene mucho color, ¿cierto? Traten de fijarse, también, en aroma. En el aroma, usted, probablemente, no va a percibir mucha cebada, ¿cierto? Malta. No van a percibir, tampoco, casi nada de lúpulo, si es que hay algo de lúpulo. Lo que sí van a percibirse, que le ponen ahí más atención, es los adjuntos que tiene. No vamos a decir qué adjuntos que tiene, pero es para que ustedes hagan, digamos, una tarea y puedan, digamos, hacer ustedes mismos. Además, de que otra característica de esta cerveza es que es altamente carbonatada. Es decir, esta cerveza, principalmente, está diseñada para saciar la cebada. Entonces, esta sí es una cerveza que se debe, quizás, tomar bien helada, porque es bien carbonatada, no tiene mucho sabor. Acuérdense que a menos temperatura, menos sabor, digamos, y aroma, ustedes van a poder percibir, digamos, en una cerveza. Entonces, no es una cerveza que uno, quizás, tome muy seguido, pero, por lo menos, una vez en la día, hay que probar una Budweiser, porque este es un ejemplo de estilo dentro de lo que son las American Lair. Si no encuentran Budweiser, pueden, por ejemplo, también probar una Miller o una Kors. Son todas, digamos, muy parecidas. Y la segunda cerveza, entonces, si queríamos que ustedes prueben como tarea, sería una Stout. Aquí nosotros recomendamos, por ejemplo, la Stout de Sot. Esta es una cerveza artesanal, de una cervecería chilena. Aquí ustedes van a poder, al tiro van a poder notar, digamos, la diferencia entre estos dos estilos, porque esto en aroma, por ejemplo, tiene todo este aroma, digamos, a cebada muy pronunciado, por ejemplo, deberían poder sentir, por ejemplo, el chocolate, el café, lo mismo en sabor. Pero, bueno, ahí ustedes tienen que comparar, ¿cierto?, ambas cervezas. Además, comparan adentro de sus estilos, no entre ellas, sino que dentro de cómo son, la comparación entre estilos, no entre cervezas. Si no encuentran esta cerveza, pueden, por ejemplo, reemplazarla con una Kors, Stout, incluso con una Guinness, es decir, con cualquier otra Stout, digamos, que ustedes encuentren. La idea es que, y por eso también recomendamos todas las cervezas, porque son, se supone, fáciles de encontrar, ¿cierto?, en cualquier supermercado. Con esto, entonces, terminamos el primer episodio de la escuelita, de rutacervecera.com. Acá está la tarea, nos vemos pronto en un siguiente episodio y les dejo pasado el aviso y que habrá un concurso para todas las personas que participen, digamos, de la escuelita y los que hagan la tarea, porque es muy importante estudiar, ¿cierto?, lo cual implica tomar mucha cerveza. Van a poder, entonces, participar de un concurso que tiene un premio muy bueno, digamos, muy interesante, lo cual lo vamos a anunciar en un siguiente video para que estén atentos a nuestras, también, redes sociales. Así que nos vemos en un próximo episodio, entonces, de la escuelita de rutacervecera.com.